En Chile, llamamos a la arcilla, le llamamos Greda. No sé si ustedes han visto, pero yo hasta que no vi un alfarero, no entendí cómo era nuestro Señor. Un alfarero siempre tiene las manos sucias, nunca tiene las manos limpias, siempre está totalmente involucrado con ese barro, que somos tú y yo. Y ese alfarero, y ese alfarero nunca pierde la esperanza con ese barro. A mí me ha costado entender por qué a unas personas les cuesta encontrar a Dios. En mi profesión de psicóloga he tenido que escuchar a muchos jóvenes que quieren quitarse la vida. Y yo pienso entre mí, si conocieran al Dios alfarero. Porque ese Dios siempre, siempre tiene este barro en sus manos. Pase lo que pase, el Señor siempre te tiene en sus manos y te va moldeando. Aunque en momentos en tu vida ese cacharro se rompa, El Señor puede hacerlo de nuevo, porque ha resucitado y porque tiene poder. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. La sombra al pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, no acaba de encontrarte. A tu, mi alfarero, a tu, mi alfarero, toma mi barro y vuelva a empezar de nuevo. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra al pensar que tú la quieras. ¿Acaso no puedes hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes formarme tú? Acaba de quebrarse, no acaba de encontrarte. A tu, mi alfarero, a tu, mi alfarero, toma mi barro y vuelva a empezar de nuevo. De nuevo, de nuevo, de nuevo, tú, mi alfarero, de nuevo, de nuevo, tú, mi alfarero. ¡Gracias! ¡Gracias!